Música Estamos hoy conmemorando, celebrando el natalicio de Ana Frank. El 12 de junio de 1929 nacía Ana Frank en Alemania. Muy brevemente es la historia de una chiquita perseguida por el nazismo que se mudó a Holanda con su familia y que entre sus 13 y sus 15 años permaneció escondida y durante ese periodo escribió un diario en el que plasmó sus emociones, sus sentimientos. Ese diario fue encontrado gracias a la ayuda de los protectores. Fue publicado por su padre Otto Frank, que es el único sobreviviente de los 8 que permanecieron escondidos. Elegimos el natalicio porque para nosotros es muy importante celebrar la vida de Ana Frank y celebrar lo que ella hizo, lo que ella escribió, su diario, como un acto de resistencia. La persecución religiosa afectó fundamentalmente la vida cotidiana de los niños y las niñas. Se decretaron leyes que prohibían andar en bicicleta, que prohibían transitar por la calle, que prohibían ir a espacios públicos, ir al cine, ir al teatro. Había prohibición de transitar por la calle después de las 5 de la tarde, de comprar en negocios que no sean judíos, hasta que finalmente fueron obligados a usar una estrella amarilla como señal de que eran judíos. Luego fueron trasladados a campos de concentración y luego a campos de exterminio. Pero no solo los judíos fueron perseguidos. Fueron perseguidos también los afrodescendientes, los homosexuales, los testigos de Jehová. Nosotros tomamos la historia de Ana Frank para que nos ayude a entender cómo era el mundo cuando la discriminación y la persecución alcanzó los niveles más altos. Pero el día de hoy, 12 de junio, tiene que ver con la inclusión social, la convivencia en nuestros días. Y hoy la discriminación tiene que ver con los pobres, con las mujeres, con cuestiones religiosas, tiene que ver con los migrantes. Pero también a nosotros nos interesa conversar sobre qué pasa con nuestros compañeros, qué pasa cuando se burlan de un compañero. Y este día para nosotros es una convocatoria a la reflexión sobre quiénes son hoy víctimas de discriminación. Es también muy importante saber que nuestro país sufrió la dictadura cívico-militar del año 76 hasta el año 83, momento en que, podemos decir, la violación de derechos alcanzó sus máximos niveles. La discriminación a todo aquel que expresaba un sentimiento, una idea diferente al poder militar, era perseguido. Para nosotros es importante este recorrido que empieza con lo peor de la historia de la humanidad, pero también atravesar lo que ha sido lo peor de la historia de nuestro país. Pero finalmente nos interesa llegar a nuestros días y pensar qué lugar estamos queriendo ocupar frente a la falta de inclusión, a la discriminación en nuestros días. La discriminación aparece cuando, más allá de ser profundamente insensibles, vemos al otro diferente a nosotros, no sabemos muy bien quién es ese otro, pero lo sentimos como si fuera para nosotros una amenaza. Nuestro desafío es aprender a convivir en la diversidad. Felizmente, todos somos distintos, cada uno es distinto del otro. Pero nuestro trabajo se orienta a pensar cómo podemos convivir con lo particular que tiene cada uno que los rodea y construir una sensibilidad para que nadie que viva a nuestro alrededor tenga que sufrir violencia o discriminación. La convivencia se construye. La educación debe destinar tiempo, espacio, objetivos, progresión, continuidad. Nosotros debemos trabajar en educación para la inclusión. Incluirlos es una responsabilidad del Estado, pero incluirlos es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Con todos nuestros compañeros de aula, construyamos una comunidad en la que todos seamos responsables de que todos la pasen bien, aprendan y crezcan. Déjenme compartir algo de la historia de Ana Frank. Ella pudo estar escondida durante dos años porque hubo personas que la protegieron. Cuando ustedes vean que hay un compañero que la está pasando mal, sepan que está sufriendo. Busquen alrededor de ustedes, presten atención, ayúdenlos. Esa tarea es una tarea compartida de los docentes, pero es una tarea compartida con cada uno de los chicos y chicas de la escuela. Les va a hacer muy bien a ellos y les va a hacer muy bien a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!